EXA-FM presenta El Concierto EXA 2018 Los mejores artistas en un mismo escenario Río Roma Nacho Cali Yeldandi Juan Magán De Vicio Maui Riki Y otros cuyos nombres pronto conocerás El Concierto EXA 2018 Ya viene Hola mis queridos amigos de Delivery TV Ecuador Soy Magali Guerra y el día de hoy me encuentro En el canje de las entradas para el Concierto EXA Estoy con el director de Radio EXA, Álvaro Rosero ¿Cómo estás Álvaro? Bueno, muy contentos, muy ajetreados Pero la verdad es que comenzó la fiesta hoy Este es el primer canje de boletos El de butaca a preferencia Y próximamente vamos a llevar a cabo los canjes para general ¿Puedes contar un poquito dónde va a ser el evento? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Con todo gusto El Concierto EXA 2018 Será el 31 de octubre Es un día miércoles Pero vale la pena comentar que Este es el día en el que inicia un feriado El segundo feriado largo en el Ecuador Es decir, el jueves será un día sin actividad Por lo tanto va a ser como un viernes Miércoles 31 de octubre en el Coliseo Rumiñahui Desde las 3 de la tarde Listo, amigos, no se pueden perder este concierto Queremos saber si es que después de este canje Los chicos también pueden volver a acceder a las entradas para el concierto Como ves, en realidad la demanda de boletos es enorme Hoy vamos a canjear únicamente butaca a preferencia Que tiene una capacidad aproximada de 2.300 personas Y posteriormente vamos a hacer un canje de general Que es una localidad que abastece para más público La verdad es que creemos que hoy La localidad seguro se va a agotar La de butaca a preferencia Así que les recomendamos estar muy atentos Para los anuncios que haremos de NEXT AFM En los próximos días Para que sepan cómo obtener el boleto a general ¿Aunos nos puedes dar un adelanto de cómo pueden obtener? Estamos prohibidos de primicias hoy Pero puedo decirte que va a tener que ver Con algo que haces todo el tiempo con tu celular Ah, listo, qué chévere ¿Nos puedes contar qué artistas internacionales van a venir? Bueno, tenemos confirmados hasta el momento 6 artistas internacionales de primer nivel Esto que estamos escuchando detrás Es la primera vez que viene Mau y Ricky al Ecuador Como muchos saben y quienes no Son los hijos de Ricardo Montanel Que como músicos, como productores Son realmente muy reconocidos a nivel internacional Y una vez que se decidieron a interpretar sus propias canciones Han tenido un éxito fabuloso A ellos se va a sumar Juan Magán Que viene para aprender la fiesta en el concierto Vamos a tener a Cali y el Dandy También productores Que participan prácticamente en todas las canciones de moda Hoy por hoy Van a venir también desde México Los muchachos de Río Roma Vamos a recibir y estamos felices desde España Y más ni menos que a Devisio Que me parece que es el grupo que de una u otra manera Está captando más atención del lado de las adolescentes Sobre todo Y vamos a anunciar más artistas Estamos configurando el elenco ecuatoriano La verdad es que hemos tomado una decisión que me parece que es trascendente este año ¿Has visto que en los conciertos de Exa? Este es el decimoprimer concierto Han pasado todos los artistas ecuatorianos por nuestro escenario Y hemos tomado la decisión de generar oportunidades para los artistas nuevos Artistas en proyección Que van a ofrecer números maravillosos Y están trabajando mucho en eso Ese anuncio se va a hacer próximamente también en Exa Igual es una sorpresa No podemos saber nada Sí, bueno, la verdad es que lo queremos manejar así Porque como te menciono Estamos trabajando todavía en terminar de conformar el elenco Hay algunas gestiones internacionales que aún se están haciendo Y te tengo que decir con toda claridad Estamos felices Yo quiero felicitarte por tu gestión Porque se ve que le metes ganas Estás trayendo artistas de verdad que son increíbles Son de muy alto nivel Felicitaciones por esto Por favor, una invitación a todas las personas que nos ven a través de Delivery TV Ecuador Para que se sigan sumando a este concierto Bueno, la verdad, mira Quiero decir que Delivery TV ha estado con nosotros Creo que desde el primer concierto Han hecho una cobertura siempre súper chévere del show Este año también serán bienvenidos Ni más faltaba Y decirles a todos que estamos trabajando aún Me faltó por mencionar a Nacho Imagínate Ni más ni menos Este Nacho viene con toda la banda Con un show completísimo Estamos trabajando aún en gestionar el elenco Vamos a ofrecer 8 horas de un espectáculo Que no va a parar en ningún momento De todos los géneros Entonces yo creo que vale la pena que la gente se interese mucho a partir de hoy Que la localidad de Butaca Preferencia se va a ver agotado Para que puedan acceder a los boletos a general Y muchas gracias a ti Muchas gracias amigos No se pueden perder este concierto El concierto EXA 2018 Amigos Me encuentro con María Emilia Caicedo María Emilia Caicedo Vino con todas sus amigas Enfócalame un poco No querían salir al principio Pero ahí se estaba escondiendo un poquito Bueno Cuéntame por qué artista vienes Por Mau y Ricky ¿Qué canción te gusta de ellos? Me gustan todas en realidad Japonesa, mi mala, mal de la cabeza Todas, todas ¿Una favorita? Japonesa ¿Nos puedes cantar un poquito? No sé cantar Tengo una novia japonesa Que no me saco en la cabeza Estoy con Edwin Ernesto Terán Locutor de Radio EXA ¿Cómo estás Edwin? Bueno, estoy muy contento Complacido con esta respuesta maravillosa Que hemos tenido de muchísimas personas Que realmente se han dado cita Un día antes Y de hecho hay el caso De dos personas que estuvieron Dos días antes Así que estoy muy contento Realmente yo creo que Este año hemos sobrepasado los límites Como te has dado cuenta Tenemos un montón de gente Y obviamente pues esto está Fluyendo constantemente Sí, yo estaba hablando con Álvaro Y me dice que hoy las entradas Se van a acabar Y van a faltar No sé, tal vez la gente Se va a ir sin la entrada Sí, bueno, esperemos que no Pero de acuerdo a la respuesta Que hemos tenido hoy día Parece que se van a acabar las entradas Pero bueno, con todo Pues ya estarán obviamente Sabiendo más noticias En The Little Beauty Bank Bueno, cuéntanos un poquito Cerca de qué artistas Van a venir al concierto EXA Bueno, va a estar bueno Porque desde España Tendremos a The Vicio Oye, es una de las agrupaciones Por la cual Pues muchísima gente Realmente se ha concentrado acá Tenemos a Manu y Ricky Que son los hijos De Ricardo Montaner Pues aparte de ello También tendremos La presencia de Nacho Que Nacho pues cuenta Con un repertorio de canción Un catálogo de canciones Este bastante extenso Buenísimo Juan Magán Que obviamente le va a poner La alegría al concierto EXA Y lo bueno de esto Es que todavía no se ha dado A conocer el elenco completo Todavía no hemos dado A conocer los artistas nacionales Que van a ser parte de él Así que este bueno Realmente muchas de las personas Que hoy han retirado Su ticket Sin todavía saber Parte del elenco Se van a llevar Una sorpresa Muy pero muy buena Eso justamente Quería preguntarte Acerca de los artistas nacionales No nos puedes decir Un poquito Un adelanto Me encantaría decirlo Pero si digo Este Estaría en peligro Mi vida Y por supuesto La tuya también Así que Pero déjame decirte Que los artistas nacionales Que van a estar En el concierto EXA Hoy por hoy Son los que más Pinchados Están en las radios Entonces que están sonando más Que están con más eventos Así que Les va a gustar muchísimo Ok Bueno y después de este canje ¿Va a volver a haber otro? ¿Cómo pueden los chicos Seguir consiguiendo las entradas? Tengo entendido Que va a haber algo Para las entradas de general Hoy hemos tenido Butaca preferencia Tuvimos también Las VIP Que se fueron Realmente Y fue súper relámpago Entonces Pero si Vamos a tener Más dinámicas Mecánicas Una de ellas también será Llevárselas Escuchando la radio De manera especial En mi programa De 2 a 4 Bueno Buena invitación Y un saludo Para todas las personas Que nos están viendo A través de Delivery TV Ecuador Delivery TV Muchísimas gracias Este es un programa Que a través del tiempo Ha estado siempre apoyando Las diferentes actividades Que tiene XFM Amigos Me encuentro con el club De fans de Vicio ¿Cómo se llama? Priscila ¿Tú cómo? Joanne Y quiero que me cuenten Un poquito ¿Hace qué tiempo Se formó el club? Ya tres años Aproximadamente ¿Tres años? Sí ¿Y cómo empezó Todo esto? ¿Cómo se reunieron? ¿Cómo dijeron? A mí también me gusta Él Hagamos un club Comenzamos a buscar En internet Y hacer un solo grupo Y luego comenzamos A buscar en las demás De Vicio De Vicio Y encontramos De Vicio Ecuador Y como que todos Nos unimos Y partenemos A esta gran familia ¿Y cuántas son? ¿Cuántas forman Parte del grupo? Como 100 personas Como 100 personas ¡Wow! ¿Qué puede hacer la gente Para unirse a club de fans? Seguir en nuestras redes Escribirnos Y ahí a través de eso Ya nos contactamos Y nos damos ¿Cómo están en las redes sociales? Arroba de Vicio Submío en Ecuador Bueno Quisiera ver Si me pueden cantar Una cancioncita Del grupo Su canción favorita ¿Cuántas palabras? ¿Qué tiene nosotros? Pero una Tenemos nuestro cantante ¿Ah, sí? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Kelvin Kelvin ¿Tú eres el cantante oficial Del grupo? Sí, se parece A ver, cántanos un poquito Yo tengo mi garganta Tengo mis manos Tengo la luz Por si no me ves Tengo la fuerza Sigo cantando Tengo la luz Y ahora dime ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? Solo dime ¿Qué tienes? ¿Qué tienes tú? Amigo, ve ¡Wow! ¡Qué talento! ¡Un aplauso! Muchas gracias, amigos No se olviden Que si quieren ser parte De Fan de Clubs Les pueden seguir a ellas De Fan de Clubs Oé, cosiendo el zá Oé, cosiendo el zá Oé, cosiendo el zá Oé, cosiendo el zá ¡Oh, el concierto de esa! ¡Oh, el concierto de esa!